¡Suscríbete! Para esto, se pone que son cuatro, que son un poco delgaditos, igual los mismos, varios catálogos, hoja de pedido, ese de los más o después, más catálogos, este es un labial, me parece que es de la nueva niña, no es cierto, es un labial, es un maquillaje para, es que ahora en Halloween, o Día de Muertos, me recuerdo que tono pedí, blanco, este es un, este, correctores, iluminadores, hay tres tonos, me parece, sí, aquí son los tres tonos, uy no, agarra el mismo, tres tonos, me parece el otro, no lo vean, no lo vean, ya. Oscuro, iluminador y el, que tono es este, like, like, iluminador y dark, ahí está, después viene aquí este, labial dark, quick, perdón, es un tono rojo, vino, acá está. Clásic, y de estos son varios, varios, bueno, son tres, no, estos dos son iguales, y este es, un clave, 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 un Ya lo pronuncie bien. De estos son de los patroces de superadier de muertos. Este son huesitos, pero son dos modelos diferentes. Este es uno. Bueno, sí. Y este es otro. Estos son varios. Y aquí igual son como de cicatrices, heridas. Este es un modelo. Aquí atrás está otro. Es diferente. Están igual son varios. Y aquí está el de Catrina, que es uno... Pues Catrina más bien, el otro, ¿cómo se llama? Catrina y Catrin. Así se llaman. Creo que son al revés. Pero bueno, ahí están. Y me parece que son todos los modelos que tengo. No hay más. Creo que hay más. Igual son heridas. Todos tenían un precio de 20 pesos, me parece. Y aquí está. Este creo que ya les mostré, ¿verdad? Son seis modelos, creo. Bueno, aquí es una bolsita de Vampirina. Aquí está. Bolsa Fashion Vampirina. Este, este que es. Dispensador para papel higiénico. Soporte dispensador. Este son unos audífonos con manos libres. Jabones de pepino. Jabón fácil con pepino. Aceite de loso, es un shampoo. Me pidieron tres. Este igual es un shampoo tres en uno con aceite de coco. Este son dos. De este según yo había pedido otro tono, no sé por qué pedí negro. Yo creo que me equivoqué al, al este, al poner la clave, porque negro no recuerdo por qué pedí negro. Este ya les hice un video, me gusta, en cabello de colorado, bueno, mi cabello de colorado dura más de 15 días. Y alguien me comentó que también sirve para las canas. Que cuando no tiene tiempo de, este, teñirse, pues se pone un poco en las canas y le cubre perfectamente. Ya me comentó cuánto le dura, pero eso me comentó de las canas. Mascarilla facial, pila, pepino. Este es un... Shhh, mom. Loción capilar anticaída con extracto de jarilla. Estas son tres. Estas son crema hierba del sapo, de San Juan, perdón. Tres. Este es, este es... No te muevas, hija. Bicarbonato de sodio, mascarilla, bull. Bull. Es un adaptador, es uno. Dos. Esta es una crema con aroma. Esta es de... ¿Qué dice? Mystery Dye. Estas son perfumes delicia. Delicia algodón y este... Y este... Delicia brule. Y este es el nuevo perfume. Delicia. Delicia. Y llegó en automático. Uy, tiene brillitos. Se ve bonito. Veamos, qué tal huele. Tiene como un aroma frutal. Dice gourmet frutal. Hermosos detalles que se quedan en tu piel. Es un aroma suave, 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 suave. Suave, suave. Suave, suave, suave. Vende tres y te ganas un collar. Loaf, 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 loaf. Loaf, loaf, loaf. No sé qué te dije que te les mostré. ¿No viste el otro? Acá está. Es lo mismo. Y miren, aquí están todos los lugares donde se puede pagar. Bancomer, Bancopel, Modatelas, Telecom, Prestaprendas, Salinas y Rocha, Bacofamsa, Almacenes, Amforia, Azulemex, HSBC, Seven Eleven, Vasco Azteca y Aztaz, Farmacia Benavides, Extra, Chedraui, Fasti, Oxxo, Neto, Farmacias de la Horro, Círculo K, Sams, Electra, Bodega Urrera, Superama, Santander, Walmart, Siti, Banamés, Ban, Banjésito y Scotiabank. Exige tu riesgo al pago. Dice, realiza tus pagos a tiempo para que puedas recibir tu pedido en tu domicilio y dar un mejor servicio a los clientes. La forma más segura de pagar tus pedidos a la vela es realizando depósitos directamente en el banco o en situaciones autorizadas. Aquí te damos varias opciones. Acude a cualquiera de estos establecimientos y presenta el formato desprendible que aparece al final de tu nota de remisión. En caso de que no realices tu depósito, en caso de, sí, y efectúes el pago en efectivo a la gerente, al porteador o al cobrador, deberás exigirles tu recibo de pago ya que este te servirá para cualquier duda o aclaración. Recuerda que al efectuar tu pago liberas tu crédito para seguir con el crecimiento de tu negocio. Y así continuar siendo una exitosa dama a la vela. Este es el que juntas somos más fuertes. Creo que es un programa de invitadas. Premio por cada invitada, CD, arrocera, gemelas. ¿Cómo me la llevo? Twitter indebitada deberán enviar el pedido de C23, 24, 25, mayor a 385, precio folleto, y cada uno y pagarlo en plazo establecido, 14 días de crédito. Si eres ganadora deberás ingresar el pedido en C1, 2020 para resolver. Premio. Y creo que es todo. Gracias por ver el video. Bye. Bye. Vamos a ver lo que estaba buscando. Atractiva venta. Una faja, un celular. ¿Es un... ¿Ropa interior? ¿Una de enero? No, es una bolsita. Este para... Este la sala. ¿Para qué nos ponemos aquí? ¿Sí? 12 pesos estos labiales, perfume 50, organizador 40, polvo, rosa mosqueta. ¿Y esto qué es? Un... Un cerrito. Esta es una bolsa de Paw Patrol. Labiales, veneno de víbora, 30 pesos. Y este de aquí que es, déjale arreglar, 30. El reloj por 30. Ahora sí. Gracias por ver el video. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal! Bye.